Los daños que ocasionan al medio ambiente, los incendios a manos del hombre son irreparables. Por ello, Protección Civil de Chignahuapan deja este importante mensaje. Bien, comentarles en relación al incendio de este lugar que almacenaba productos reciclables. Aquí quiero ser puntual, no es literalmente basura, son productos que esta persona que tenía el uso de este inmueble los recolecta y los lleva a las recicladoras. En este tenor ya se había clausurado con anterioridad. Recordemos que esta misma persona, si mal no recuerdo, por ahí del 2016-2017, no recuerdo el año específicamente, en otro predio, yendo hacia el depósito de residuos sólidos, también se suscitó un incendio en una instalación que tenía esta persona. Entonces ya es una situación que se está haciendo reincidente. Entonces por esa razón se le sancionó, se le clausuró en semanas anteriores, cumplió con una sanción administrativa con el juez calificador, pero bueno, siguió sin observar todas las recomendaciones que hace Protección Civil. El motivo por ello ahorita está en trámite un proceso administrativo, en el cual se va a tener que sancionar de una manera más severa, porque pone en riesgo la integridad de toda la gente que circunda estos lugares donde están. Y bueno, hacerle un llamado a esta personita, para que cuando se le hace alguna observación, pues la cumpla, que sea puntual en adicionar o colocar lo que se le está pidiendo. Es por seguridad de él, es por seguridad de la gente, es por seguridad del medio ambiente.